Oh, si esa niña me separa desde el mar Mi cadena se llama mi cera Oh, no conozco la palabra libertad Y siempre es una buena crema Oh, no me ha dado bien preparado pa' matar No tengo una actividad en una adversidad Oh, si esa niña me separa desde el mar Que me han av imbappado con mis malas Me han enseñado una adversidad Me han aviado a mutilas En el medio dantes perdidas No être no, no tener bien preparado ¡Ay no! No tener solution Hey no Mi suerte no tiene menor Si le regaló el comando Para la televisión Para la televisión Para la televisión Para la televisión Hay niños que se fijan genial ¿no? Una pistola en mi cabeza Solo tengo la rueda de su voz Está mi gran asesina en mi papá Soy una maquina de guerra Y de su mierda ese gatillo sin vida Una brindada a disparar Me he enseñado como asesina Una brindada a unirla En mi tiempo que venga Hey no, mi diferencia no tiene perdón Me he enseñado como asesina Hey no, mi diferencia no tiene perdón Me he enseñado como asesina en mi papá Soy una maquina de edición ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ohhh! ¡Me he enseñado como asesina! ¡Me he enseñado como asesina! ¡Me he enseñado como asesina! No, 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 no No, 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 no